Venga, ahí está David, la loba, ayudándole a Daisy, a Patricia Cancel. ¿Cómo no? Después de esa. Después de esa. Bueno, ahí está. Las dos, te cumpleaños, Martín. Bueno, ahí está, diviértete que él va a pagar las canciones. ¿Qué? ¿Dos? Mi mami ya aprendió a mí. ¿Está bailando? ¿Ya la va a hacer? Ya le va a dar su sopón de chile, el uvo. ¿Cómo se llama? A ver, que nadie vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay no, yo le quería un tar en la cara. Ope, dale, está malo, dale. David, eres malo. Ay, a mí me hicieron comerme el chiquito casi en el... ¿Qué? 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 A mí me hicieron comerme el chiquito casi en mi cumpleaños, no es justo. David. David. Que sople, que sople. Se le va a caer la torta. ¿Qué? No, yo le quería un tar en la cara. No, yo le quería un tar en la cara. ¡Ya! Sí, sí, sí. Ya, déjalo, le va a caer la torta. No, yo le quería un tar en la cara. No, yo le quería un tar en la cara. No, yo le quería un tar en la cara. Ahí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Slamo! ¡Kracias! ¡Gracias! ¡ stage! ¡Solo venir a fo bloody작! ¡Lovams! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Ahí está el chorro porque no quieres tomar agua! ¡Ahí está el chorro porque no quieres tomar agua! ¡Que te hagas caso! ¡No te hagas caso! ¡No te hagas caso! ¡Vaya! ¡Los bailarines me hacen colita aquí ven! ¡Ay ven! ¡Bailarines! ¡Dios me marcan el día! ¡Ah no! ¡Eso! ¡Bueno esto fue el cumpleaños de Sexy! ¡Gracias a las youtuberas! ¡Somos latinos! ¡Ah! ¡Diviértete! ¡Y la loba! ¡Ahí está la loba! ¡Vamos! ¡Besos a todos! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Salud! ¡Chao! ¡Salud! ¡Daisy! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Estamos pronto!